11 de la mañana con 21 minutos, les vamos a contar la siguiente nota de un evento que se va a realizar en los próximos días. Se trata del Women Apply Right International, un evento en el que van a participar dramaturgas de todo el mundo. El periodista Pablo Figueroa estuvo con parte de ese grupo que organiza el evento que, entre otras cosas, denuncia que hay poco apoyo estatal. Son escritoras dramaturgas y por estos días gestoras culturales en apuros. A menos de una semana del inicio del Women Apply Right International 2018, aún no logran conseguir el apoyo económico para la conferencia mundial, de la que están a cargo después de tres años, el Ministerio de las Culturas aún no las apoya. Bueno, este proyecto no tiene financiamiento en el sentido de que WPI es una organización sin fines de lucro. Entonces, siempre los costos de la organización los asume el país que organiza, que hace la conferencia. En este caso, nosotras tenemos un fondal, al que ganamos mediante un concurso público. Y aparte de eso, no tenemos nada más. Desde hace cuatro años hemos estado golpeando puertas en el Ministerio. Hemos tenido promesas de que quizás, que lo vamos a ver, lo vamos a evaluar y finalmente todo termina como en nada. Entonces, después, cuando nos dijeron que ya no nos podían ayudar, nos dijeron que quizás podría ser el registro fotográfico. Yo dije, bueno, eso ya no es malo, pero solo el primer día. Entonces, eso significa solo para la inauguración. Porque no podía liberar el fotógrafo para el resto de la semana. La Conferencia Mundial de Dramaturgas es un evento trianual que por primera vez llega a Latinoamérica. Además, es la primera vez que se realiza en español. Finalmente esta conferencia se va a hacer porque, a pesar de todos los problemas en contra, hay ganas y hay mucha pasión por hacerla. Y es un evento muy importante que se dé algo así en Chile, es histórico. Esta conferencia pone a Chile en el ojo del mundo cultural internacional. Acá vienen mujeres de todas partes del mundo. Dentro de las actividades del evento en el que participan exponentes de 30 países, destaca un tributo a Isidora Aguirre, dramaturga chilena que participó en la primera versión del evento en Estados Unidos. Y creo que es un año crucial donde se ha repensado una circunstancia de abuso económico, de acoso callejero, que está cambiando el paradigma de cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Por ende, este encuentro, este encuentro internacional de cinco días, va a hacer reflexionar a hombres y a mujeres sobre cómo llegamos a un momento más igual y también la posibilidad de visibilizar el trabajo de dramaturga que vienen de lugares tan remotos como Siria, la India, Filipinas, Canadá, Inglaterra, Suecia. El Women's Pride Rights International 2018 se desarrollará desde el 7 hasta el 12 de octubre. Pablo Figueroa, CNN Chip.